Bueno, compromiso, banderola roja en alto, aquí está la salida inmediatamente, ahí está mi luminaria, demuestra velocidad Salomé, adentro está Princesa Sofía con Sansa, afuera Salomé cabeceando mi luminaria, adentro Princesa Sofía con Sansa, después está el ejemplar Indira y más atrás Queen Magi, ahí está Salomé, mi luminaria está repitiéndole adentro, también Princesa Sofía con Indira por el medio, también está avanzando el ejemplar Queen Magi con Sansa en la parte interior, la lucha por la punta, ahí está ligeramente mi luminaria en la parte interior, medio cuerpo de Salomé, Princesa Sofía, afuera está Tis Tis Indira por el medio, ahí la lucha en la punta, Princesa Sofía y Tis Tis se presenta afuera en el centro, mi luminaria, Tis Tis afuera va a buscar el comando, Princesa Sofía en el centro está mi luminaria, afuera Tis Tis está dominando la carrera, Princesa Sofía en la parte interior afuera, está mi luminaria con Indira en la punta, está corriendo ahí con ellos siempre, el ejemplar Tis Tis, segundo está avanzando mi luminaria con Sansa, Tis Tis en el comando, Tis Tis victoriosa, segunda mi luminaria ahí sobre Sansa, después Indira, más atrás Princesa Sofía, Queen Magi en el último lugar.